Miren, entonces yo les decía que yo, cuando empecé a estudiar en la escritura, me convertí leyendo la Biblia. Por eso la palabra para mí es algo importante. Y cuando yo leía las escrituras, empecé a leer pasajes que hablan acerca del matrimonio, que hablan acerca de la sexualidad, etcétera, etcétera. Y cuando yo leía esos pasajes, no los podía ver con toda la luz, que el Señor quería que los viera. Y por ejemplo, hay un libro en la escritura que estuvo a punto de desaparecer del canon de la escritura. El libro El Cantar de los Cantares estuvo a punto de desaparecer de la escritura. Pero después los católicos dijeron en uno de sus concilios, no, no, está bien, aceptamos que El Cantar de los Cantares no es un libro herético. Puede estar en la escritura, pero con ciertas condiciones. Los monjes, cuando lean El Cantar de los Cantares, no se pueden emocionar. Si tienen el más ligero, dan una muestra, la más pequeña muestra de emoción y su voz, se merecen. Ellos pusieron un número de azotes. Porque ese libro no tiene nada que ver, decían ellos, con la sexualidad. Allí quien está representado es nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Entonces cogían porciones del Cantar de los Cantares y no sabían cómo interpretarlas. Y por ejemplo, cuando a ella hay una descripción erótica acerca del vientre de la novia y que consta que Jesús con su iglesia nunca tiene una relación que tenga, o sea, está desprovista del sexo. Porque la relación entre Cristo y su iglesia es puramente espiritual. ¿Cómo explicar que El Cantar de los Cantares, por ejemplo, hace una descripción del vientre de la amada y hace una descripción del ombligo, de su ombligo? Dice que es su ombligo. Léanlo después en casa. Yo no les puedo dar todo masticadito porque si no, miren, de esos temas hay para hacer muchas conferencias y muchos talleres y no repetir nada. Entonces, decía que el ombligo de ella era como una taza rebosante. ¿Qué le pasa cuando una taza está rebosante que ya no le cabe más y se bota más y más y más? Y está diciendo, para él, hace una descripción de su ombligo. ¿Qué dijeron los católicos? No, no. Ahí no están hablando de una mujer de un hombre. Y ahí no están hablando del ombligo de una mujer. Ahí están hablando de Jerusalén, que es el centro. Por eso es como le usan una imagen de ombligo, porque Jerusalén está en el centro de la tierra, como dice la Escritura. Y ahí habla de las riquezas y toda una interpretación. Que mire, hay que tener mucha fantasía para hacer una exégesis de ese tipo. Porque la mejor manera de entender el cantar de los cantares es la literal. Entonces, pero yo, como había oído predicas acerca de que al cantar de los cantares se refería a Cristo y a la iglesia, pues lo leí siempre con esa óptica. Pero recuerdo y recuerdo también que algunos hermanos y hermanas me decían, sobre todo las mujeres me decían, hermano, estoy orando por ti, por un esposo. Y el discurso le decía, no, no ore. ¿Por qué? Porque yo no necesito un esposo. Porque porciones de, por ejemplo, de Nuevo Testamento, como en la Carta a los Corintios, en 1 Corintios 7, porción también, a veces muy mal interpretada, decía que los solteros, parece como que son más espirituales. Porque los solteros se ocupan de las cosas del Señor. Pero los casados, pareciera que son más carnales. Porque los casados se ocupan de las cosas del mundo, de cómo agradaban a la mujer, de cómo ser esposo. Y además, para colmo, Pablo no era casado. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser carnal. Yo quiero ser espiritual y quiero ser como Pablo. Y yo le decía a la hermana, no, hermana, a mí no me hace falta esposo, si yo ni esposo o el Señor. Pero ¿sabe qué? Que una madrugada, cuando yo estaba estudiando el cantar de los cantares, desde el primer capítulo, no se me extraigan, hermano. No, no, no presten atención a eso. Eso es lo que el enemigo quiere. No presten atención. Porque cuando usted hace eso, se supiera que es agradable cuando su vista se va para allá. Yo estoy aquí tratando de tener con ustedes una empatía y sin embargo ustedes miran para allá, me están transmitiendo un mensaje como que, espérate, que yo estoy preocupado por lo que está pasando allá. No, no haga eso. Pues entonces, cuando en esa madrugada yo estaba leyendo el cantar de los cantares nuevamente y me ocurrió algo que me llenó de miedo. Que yo siempre miraba con las gafas ese escrito y su iglesia. Y de repente Dios me hizo así, me abrió los ojos y empecé a ver a un hombre y a una mujer. Yo dije, ay, qué carnal que me volví. De repente, no, Señor, perdóname. Señor, perdona mi pecado. Lloré y todo. No, no se creen que es mentira. Yo lloré. Y yo dije, pero Señor, ¿qué me pasó? Yo, qué, qué. Fue algo. En vez de alegrarme, me entristecitó a llorar y llorar. El Señor, yo no quiero pecar. ¿Qué leía? Y mientras más leí, volví a leer y a releer. Seguía viendo un hombre y una mujer. Y Dios, yo leí, leí, leía. Me cambió la óptica. Y después que me cambió la óptica, me empezó a abrir los ojos para ver cosas que no se predican. Y yo estuve un tiempito sin hablar del tema. Hasta que Dios me dijo, dale, empiezo a hablar de eso. Y yo dije, ay, yo nunca he visto una predica de eso. Y cuando me tocó predicar que fue así por arribita que toqué el tema, le di a los jóvenes, un estudio sobre el cantar de los cantares, hace muchos años. Y aquello se revolucionó el auditorio. Y cuando yo terminé de predicar, se me acercaron así, hermanadas. Y entonces se me acercó un hermano que llevaba años y años en la iglesia y me dijo, hermana, qué estribida que tú eres. Yo, ¿por qué? Dice, uy, porque ese tema no se habla, es un tabú tremendo. Uy, pero qué bueno estuvo. Y yo lo que hablé fue una cosita así, una cosita por arribita. Y yo dije, ay, ahora me, ahora, ahora aquí me va a excomulgar. Pero no fue así. Porque los pastores estaban ahí sentados. Y la esposa del pastor se acercó a mí y todo lo que yo había dicho. Había sido dicho ya por otras personas, pero yo no lo sabía. Ustedes saben. Y entonces me digo a ella, mire, mira, te voy a prestar un libro muy bueno que yo tengo. Y cuando yo lo leí, yo lloraba. Y le daba gracia a Dios porque yo decía, Señor, qué bueno que tú eres. Que para consolarme y reafirmarme, has usado incluso el libro de un varón de Dios para mostrarme que esa es la interpretación. Cuando lea la próxima vez, el cantar de los cantares. Y lealo con esa óptima. Y lealo pensando, eso se escribió para mí. Ahí hay principios escondidos. Y usted como varón, y voy a hablar a los varones hoy en un tema que les interesa mucho, pero que a veces no saben. Y que después no entienden porque su mujer anda toda frustrada. Y porque su mujer no responde a las expectativas que él tiene como varón en esa área que le interesa tanto. Y no... Pero eso un poquito más adelante. Yo decía que es una pena y una lástima. Cuando Jesús miró al joven rico. Y él le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ve y dame toda tu riqueza. Y él no pudo valorar que Jesús era la principal riqueza. Y lo tenía delante de él. Tenía al Mesías. Y no se daba cuenta porque le llamó un maestro. Maestro bueno. Para él era solamente un maestro. Cuando Jesús esperaba de él que lo reconociera como el Mesías. Y Jesús... ¿Se acuerdan qué sentimiento le apareció a Jesús? ¿Recuerdan ustedes qué sentimiento fue el que le apareció a Jesús cuando vio la ignorancia del joven rico? Yo pregunto, ¿recuerdan o no recuerdo? No. El joven se fue triste. Pero eso le dio lástima. Porque yo sé cómo él... Yo me imagino el... El énfasis en que él habló cuando se fue este joven. Le dijo, les aseguro que a algunos... A los ricos... Hablaba de los ricos. Les... Les sería más fácil a un camello entrar con una aguja que a un rico en el reino de los cielos. Y eso a Jesús le dio tristeza. Y muchas veces en las escrituras le dio tristeza del pueblo que se conducía. Dios le dio tristeza del pueblo que se conducía como si no tuviera pastor, teniéndolo. Y ¿saben una cosa? Jesús llora porque tantos varones de Dios que aman al Señor. Que están dispuestos a ir a África y hasta el fin del mundo a dar su vida por el Evangelio. No saben cómo dar su vida por su esposa. Y yo después voy a hablar a los varones. No soy feminista. Casi siempre cuando doy en los talleres hablo lo mismo para mujeres que para hombres. Me rebelo contra el feminismo. Y me da una sensación de repugnancia. Y cuando voy a iglesias dirigidas solamente por mujeres y los hombres, habiendo hombres, los hombres están allí como un cero a la izquierda. Y yo no quiero estar en una iglesia así. Así que para que ninguno piense que es porque defiendo a la mujer y no al hombre. Pero me propuse en esta ocasión sacar un poquito la cara por algo que está golpeando grandemente a los matrimonios. Y tiene que ver con la ignorancia de los varones. Porque ¿sabía usted que a los varones es a quien Dios le pide cuenta? Yo quisiera saber de verdad cuánto tiempo tenemos hoy porque la limitación que tengo es que para saber en qué forma voy a manejar el taller. Si puedo entrar directamente al texto bíblico o si tenemos más limitación en el tiempo, entonces no hacer los tipos de estudio. Pero hay cosas que yo no quiero dejar de decir hoy. Yo sé que muchos varones que vinieron hoy y algunos que después van a poder ver la prédica por internet. van a encontrar respuestas a algo que llevan tiempo preguntándole al Señor y no lo entienden. Y yo decía que Jesús mira así con lástima a los hijos de Dios que tienen la Biblia, que son la autoridad espiritual dentro del hogar, pero que no entienden por qué su esposa tiene ciertas actitudes que ellos no pueden ayudar. Y son hombres de Dios y Dios les quiere ayudar y les quiere hablar sobre el tema del matrimonio y el tema de la sexualidad. ¿De cuánto tiempo vamos a disponer del tema sobre eso? Vamos a estar sobre las 11 y 18. Vamos a estar cerca de las 12 y media. Las 12 y media más o menos vamos a tener un almuerzo, entonces tenemos una segunda sesión que va a ser hasta la espera. Miren, si alguno es lento buscando en la Biblia, no busquen. Abra sus oídos y oiga. Yo por lo menos se voy a abrir en las escrituras, en el Génesis. Y aquí tengo cosas. En los primeros capítulos que yo voy a decir abuelo de pájaro, pero que hay principios que no quiero que ignoremos en esta mañana porque de ahí se van a desprender todos los demás. Y les garantizo para los que digan, uy, me van a dar la misma trova de siempre, que no les voy a hablar de cosas que no han oído. Pero sí quiero partir de estos principios, porque son básicos. Primero, Génesis 1, 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Miren, todo el capítulo 1, yo lo voy a hacer así de una manera panorámica. Todo el capítulo 1 es hablando acerca de cómo Dios fue creando todas las cosas. Pero hay aquí un apartado especial, un paréntesis. Dice, y creó Dios al hombre, eso fue en el día sexto. Luego, entre paréntesis, el día sexto, el día número seis, el anticristo, ustedes saben que es 666, ¿no? Porque es tres veces el hombre. El hombre fue creado en el día sexto. El número de Dios, que representa a Dios, es el siete. Pero que representa al hombre, es el sexto. Y aquí dice que Dios creó al hombre, en el versículo 7. Varón y hembra los creó. Me voy a parar acá. Porque hay muchos que cogen ese versículo para decir, ven, Dios es el más foderita. Es lo mismo hembra que varón. Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Lo mismo, ahí dice, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. Por lo tanto, Dios es el más foderita. O sea, es lo mismo, para el que no se por qué es el más foderita, lo mismo varón, tiene que hembra. Pero no es así. En primer lugar, no debemos mirar a Dios como un ser similar a nosotros. Nosotros somos seres sexuados. Tenemos, hay hombres, hay mujeres, y tenemos ciertas características. Pero en el caso de Dios, nosotros no intentemos mirar a Dios como somos nosotros. Pero sin embargo, dice que somos hechos a la imagen de Dios. Varón y hembra. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué? ¿Alguna vez antes les ha surgido esa pregunta? ¿Por qué varón y hembra? Y a la imagen de Dios, varón y niembra. ¿Sí o no? Relájense ustedes, yo estoy muy relajada. Diga sí o no cuando quieran. ¿Se han preguntado alguna vez? No. En la escritura, cuando lea, presta atención a todo. Todo es importante. Cuando dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Varón y hembra significa que hay atributos de Dios que están en el varón. Y que hay atributos de Dios que están en la varona. Porque en español suena varón y hembra. Pero en el original en hebreo. Isha ish. Entonces, significa que si yo lo fuera a traducir al español, lo más cercano a isha, ish, para mí sería varón, varona. ¿No es así? Y además da una sensación de similar. Y una sensación de similitud. De pertenencia incluso. Este varón tiene a su varona. Esta varona tiene a su varón. ¿Ve? Y así no hay esa lucha de que no. Como le preguntaba a un niño, yo en una escuela dominical una vez. ¿Quiénes son más importantes? ¿Los niños o las niñas? Y un niñito me respondió. Los niños. Por eso... Ah, no. No fue así la pregunta. Perdón. Yo estaba dándole Génesis 1. Pero claro, a un lenguaje de niños. Y yo dije... ¿Quién cree usted que es más importante? No. Yo pregunté... ¿Por qué Dios creó a Adán primero? Y un niñito me dijo... Porque nosotros los varones somos más importantes. Y entonces... Algunos varones se senten así. Y algunas iglesias incluso dicen... Las mujeres no pueden ni hablar ni predicar. Porque Pablo dijo... Ustedes mujeres caen en las congregaciones. Las mujeres caen en las congregaciones. Es irreverente que una mujer hable en la congregación. Bueno, para esos varones también tengo una respuesta. Entonces las mujeres no necesitarían a Jesús. Porque dicen... Que las mujeres se salvarán engendrando hijos. ¿Entienden? Lo que les quiero decir es que nosotros... Hay cosas de las Escrituras... Que... Que no son tan sencillas como a simple vista parece. Pero que tienen una explicación. Y... Les decía yo... Que... Dios creó al hombre y a la mujer... Con ciertos atributos. Hay atributos... De Dios... Que están en el hombre. Que no están en la mujer. Y que cuando la mujer intenta... Funcionar como un hombre... Esa mujer... No se va a sentir bien. Aunque lo ignore. Y hay atributos... Y hay atributos... De Dios... Que están en la mujer... Que no están en la mujer. Y que el hombre no intente... Ni funcionar como la mujer... Ni que la mujer funcione como un hombre. Esa es un error. Somos... Bien diferente. Aunque el mundo diga que somos iguales... La Biblia dice que somos iguales... La Biblia dice que ya no hay diferencia... Entre... Hombre y mujer... Bárbaro y escita. ¿No dice eso? Libre y enclavo. No hay diferencia. Por lo tanto... La mujer en el matrimonio... No tiene que estar luchando... Por tener su lugar. Porque ya Dios se lo dio. Amén. No tiene que tratar de usurpar... El lugar del hombre. Porque ya tiene un lugar y una función. Que no es solamente... Lavar, planchar, cocinar. Hay una función... En el plano espiritual... Muy importante en la mujer... Que a veces los hombres ignoran. Y que a veces los hombres mismos... Quieren acallar a la mujer. Y esos hombres así... Van directo al fracaso. Aunque ellos creen que no. Porque... Si están... La mujer es un complemento para el hombre. Es su complemento. Y... Es importante que tengamos en cuenta eso. Y jamás ese versículo... Puede justificar la homosexualidad. Es una tendencia que hay a nivel mundial hoy. ¿Por qué también? Porque como la iglesia casi no habla de sexo... Y como la iglesia casi no conoce... Cómo ayudar a las personas... A resolver sus ataduras sexuales... Para que se liven así. En un momento... Pues el mundo ha tomado ventaja. Y el mundo... Ha dado una explicación... Para el comportamiento homosexual... Porque no existen homosexuales. No hay tal cosa como un homosexual. Es una mentira... A la que tenemos que renunciar. Fulano es homosexual. No. Señor... Yo renuncio a la mentira... De que existan homosexuales. Fulano está atado... En la práctica homosexual. Fulano está atada... En la práctica homosexual. De una persona atada... ¿Qué necesita? De la liberación. De la liberación. Exactamente. Porque de lo contrario... Empezamos a aceptar los razonamientos del mundo. Y los razonamientos del mundo... Son... Necedad para Dios. Y los de Dios... Son locura para el mundo. Amén. Pero los del hombre... El conocimiento de Dios... El conocimiento del hombre... Toda su... Su sabiduría... Terrenal... Para Dios... Es necedad. Porque Dios... Conoce todas las cosas... Tal... Como Él las creó... Y las llama las cosas por su nombre... Y conoce la naturaleza de todas las cosas. Entonces... Cuando la iglesia... Abandonó su lugar... En esa área... La tomó entonces... Satanás... A través... De... 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 De sus hijos también. Es muy importante... Que se presten atención... Como en el capítulo 2... Versículo 1... En el versículo 2... Bueno... Vamos a ver... 1 y 2... Y se fueron pues acabados... Los cielos y la tierra... Y todo el ejército de ellos... Y acabó Dios... En el día séptimo... La obra que hizo... Y reposó el día séptimo... De toda la obra que hizo... Y bendijo Dios... Al día séptimo... Y lo santificó... Porque en... En el reposó... De toda la obra que había hecho... En la creación... Y... Y... Ya... Allí... Se... Se consume... ¿No? Se... Es como un resumen... De que ya Dios... Hizo todo... Sin embargo... Sin embargo... En el capítulo 2... Lo pueden después estudiar mejor... Dios... En la Biblia... Empieza... El capítulo 2... De manera muy especial... Dios empieza a contar... A través de su siervo... Escribe el Génesis... ¿Cómo es... Que Dios... Se tomó trabajo... En crear al hombre? En todos los casos... Dios creó... Hablando... Poniendo... Orden... Del desorden... Y... Creando de la nada... Todo lo que se ve... Porque miren... El mundo espiritual... Es... Muy real... Y es lo primario... Antes de que haya nada... Material... Lo primero... Lo primero... Es lo que no se ve... Dice la Escritura... Que las cosas que se ven... Fueron... Creadas... De las que no se ven... Entonces... Dios... Creó... Su palabra es tan poderosa... Que creó... Los cielos y la tierra... Y todo lo que en ellos hay... Hablando... Puso orden al caos... Hablando... Pero se... Sin embargo... Con el hombre... Se tomó un trato especial... Metió sus manos... Tomó lodo... Le dio forma... Y después puso... Aliento de vida... Significa... Que el hombre es tan importante para Dios... Y quiso tener una relación con él especial... Pero allá va para los varones... El primer atributo de Dios... Poner orden... De la nada... Hablando... Eso es un atributo... Que hay también en el varón... El varón... Al igual que Dios... Tiene la capacidad... De poner orden... Hablando... Y el varón... Al igual que Dios... Puede crear... Puede crear... Hablando... Yo sé que aquí hay muchos varones que dicen... No... Se supiera... Que trabajo... Como tengo que repetir las cosas... Y no hay orden... Se ríen... ¿Verdad? Algunos piensan así... Pero cuando yo digo orden... No es... Decirle a la mujer... Que se paren firme... Y que tiene que hacer todo lo que él diga... No... Cuando yo digo poner orden... A ver... Tu relación sexual con tu esposa... ¿Está desordenada? ¿Qué responsabilidad tuya es poner orden? No peleando con tu esposa... Tienes que... Investigar... ¿Qué es... Lo que... ¿Qué comportamiento tuyo... Hace que tu esposa... Se vuelva sexualmente vulnerable para ti? Si ignoras eso... Nunca vas a dar en el clavo... Vas a andar amalgado y frustrado... Dándole golpes con el puntapié al perro... Y tu esposa se hunde más en la depresión también... Porque entonces ella dice... He hablado tantas veces que se creen... Entonces... El hombre pone orden... También investigando... Porque fíjate... Cuando Dios... Puso a Adán allí en el jardín... Le dijo... Que le pusieran... Que le dio todas las cosas... Y... Dios pudo haber... Nombrado todas las cosas... Sin embargo... No lo hizo... Él compartió... Un poco de la... La gloria suya... Se la dio... Permitió que el varón... Pusiera nombre a las cosas... No fue que... Que le avance... Y en un día le puso... Nombre a las cosas... Es importante que haya subvención mutua... Si hay algo que va a afectar a tu esposa... En una toma de decisión tuya... Mejor óyela... Allá en Suecia... Recuerdo... Un hombre que se antojó... De mudarse... Comprar una casa... Porque allá el sueño es... Tener una casa... Independiente... Si es así... En el campo mejor... Aunque después se deprimen de la sociedad... Y mucho... De la soledad... Y mucho hasta se suicidan... Pero... Hubo un hombre que se antojó... No tomó decisión con su esposa... Hizo las compras sola... Y ella dijo... No, para ese lugar no quiero ir... Es un lugar muy apartado... Cuando tú estás trabajando... Porque él trabaja en una furgoneta... Así llevando... No sé si es madera o qué... De un lugar a otro... Y cuando tú estás por allí... Entonces yo estoy sola con los niños... Metidas allí en ese lugar... Ella no tenía auto tampoco... Si ocurre algo a medianoche... Estoy allí... Él no le importó eso... Para él era importante... Que él quería comprar aquella casa... Y que es aquella casa la que quería comprar... Y la compró... Y se murió para allí... Y perdió a la esposa... Y la esposa después se casó con otro... Y etcétera, etcétera... Entonces el Señor quiere que los matrimonios... Tomen las decisiones juntas... Y no importa que a ti te parezca... Que es una tontería lo que ella dice... Puede ser... Pero a lo mejor es algo que a ella sí le va a afectar... Y tienes que saber cómo es que Dios diseñó a tu varona... Si te tomas interés en ir a África... Para salvar a otros... ¿Por qué no te tomas interés en edificar a tu esposa? ¿Por qué no te tomas interés en suplir sus necesidades? ¿Por qué no te tomas interés en saber cómo es que ella funciona? El Señor quiere que los esposos tengan eso en cuenta... Y además al esposo... Es a quien le va a pedir cuenta de ciertas cosas... Por ejemplo... Cuando Adán pecó al abandonar el huerto... Su huerto, su matrimonio... Cuando él dejó que la mujer tomara la iniciativa... Después de eso... Dios sabía... Claro que sabía... Pero... Dios le confronta... Para que él confiese... Miren... No hay nada más ofensivo... Que... Alguien te haga algo... Y después mi perdón te pida... Y mucho más... Que tú lo veas a confrontar y digas... No, pero es que... Es que yo... Tú sabes... Y empiece a defenderse con pretextos... Verbales... Es mejor que lo admitas de una buena vez... De una buena vez... Sí, es verdad... Lo hice... Y Dios... Hasta Dios que conoce todas las cosas... Necesita... Y quiere... Que... Inconfieses... Delante de él... Y Dios que sabía... Pregunta a Adán... ¿Dónde estás tú? Porque dice que tuvieron miedo... Cuando ocurre la muerte espiritual... Eh... Ya no podían pensar con claridad... Y se escondieron de Dios... Y además se querían esconder el uno del otro... Sintieron vergüenza... Y se cosieron delantales... Por eso se decía que... Que es como... La... Ellos se inventaron... La religión es así... Se inventa la gente... Una manera de acercarse a Dios... Y ellos... Se escondieron... Sintieron vergüenza... Se taparon con delantales... Oyeron a Dios... Y tuvieron miedo de la voz de Dios... Pero... ¿Qué decía Dios cuando llamó? Nos decían... ¿Dónde estás tú, Eva? No es verdad que no dijo eso... Ni dijo tampoco... ¿Dónde están Adán y Eva? Llamó al hombre... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Porque... Él dejó su lugar... Pero... Dios... Le hizo responsable a él... Y es al hombre... A quien le demanda... Y... Por ejemplo... No hay ningún secreto... Que para los varones... Es muy importante el sexo... Para los varones... Es muy importante el sexo... Y... Puedo hablar con libertad... Amén... Porque yo digo... Bueno... Se escandaliza... Para lo importante... Miren... Esto le digo... A las mujeres... Las mujeres no son hombres... Por lo tanto... Nunca... Nunca... La mujer... Puede... Puede... Tratar de entender... Aceptar una verdad... Pero no porque... Funciona como un hombre... Una mujer no es hombre nunca... Por lo tanto... Debe también... Enterarse de algunas cosas... El hombre no es como la mujer... Y el hombre... Ve a una mujer desnuda... Y enseguida viene a la mente... Sexo... Y ya está listo para el sexo... Eh... La mujer no... La mujer... El hombre... Ahora le digo al hombre... Y la mujer nunca será como tú... Porque ella no es... No es hombre... Ella es mujer... Y es un vaso más frágil... Y Dios la diseñó... Frágil... Y Dios quiere que te tomes tiempo en ella... Dios quiere que investigues como es ella... Una mujer sin romanticismo... Se muere... Una mujer... Miren como todas mujeres me dicen así... Una mujer sin romanticismo... Se muere... Se seca... Se amarga... Queda bajo... La influencia de Satanás... Y empieza a pensar... Que ella es tan fea... Que ella es tan horrible... Y después va a otro plano... Que ella no vale nada... La mujer necesita ser tratada con ternura... Y con romanticismo... Pero quiero aclarar esos textos... Esos términos... Cuando yo digo... Romanticismo... Una vez un varón me dijo... Si yo soy romántico... Yo siempre quiero tener sexo con ella... Pero... Es que... En sus mentes... En sus mentes... Para ellos... Para la mayoría de los hombres... Romanticismo es sexo... Entonces tiene un problema con su esposa... Y dice... Para eso ella se le pasa... Si ahorita vengo... Y le pasa la mano... No hagas eso jamás... Eso es lo que menos ella desea... No es verdad mujeres... Cuando haya algo... Cuando hay algo que ventilar... Métete eso en la cabeza... No lo analices desde tu punto de vista masculino... Porque tu mujer no es un hombre... Si... Es un engaño... Te estás engañando... Creyendo que ahora vengo... La suavizo... Concepto... Y todo está bien... Y dentro de... Una semana se te olvidó el asunto... Y tu esposa... Te va a decir... Oye... Acuérdate lo que me hiciste... La semana pasada... Pero oye... No se había arreglado... No se había arreglado... Tuvimos sexo... Y la mujer sigue con el disgusto allí... Y... Entonces... No funciona así caballeros... Ustedes tienen que tomarse tiempo con la mujer... Y lo que tal vez... Es romántico para otra mujer... Para tu esposa no lo es... Entonces... Si tu esposa... Necesita ventilar algo... No la toques... Ventila mejor el asunto... Porque lo que menos quiere... Es que tu la toques... Porque cuando tu la tocas... ¿Sabes lo que ocurre? Ella dice... Oh... Quiere sexo... Y ella empieza a sentirse no amada... Sino utilizada... ¿No es verdad mujeres? Amén... Y las mujeres entonces... Se cierran más... En lugar de eso... Dice... Pero no es romántico... Ni aunque lo mate... Ni aunque lo male... Se ve un portero... Sigue así... Que chapucero que es... Y el hombre se siente... Oh... Que importante... Yo si la conquisto... No... No funciona... Y... La mujer... Si incluso... Se somete al sexo... En esas condiciones... Se va a sentir muy utilizada... Se va a sentir como si ella fuera una prostituta... Amén... Amén... Y después... Se siente doblemente herida... Aunque no lo diga... Y puede crecer... El odio... Llegar incluso a rechazar a su esposo... Si tú quieres que tu esposa... Sea sexualmente vulnerable para ti... No te acerques a ella... Con la llave equivocada... No te acerques a ella... A través del sexo... Si tú quieres que tu esposa... Esté sexualmente vulnerable... Para ti... Acércate a ella... A través del romanticismo... Que ya le dije... Varones... Romanticismo no es igual a sexo... Que es romántico para tu mujer... Eso es lo que tú tienes que descubrir... Que es lo que no es romántico para tu esposa... Eso es lo que tienes que descubrir... Por ejemplo... Para tu esposa... Puede ser muy romántico... Que quieras pasar tiempo con ella... Pero alguno me dice... Por si... Estoy las 24 horas del día en la casa... Si... Pero las 24 horas... A lo mejor te la pasas... Estudiando... Haciendo un trabajo... Jugando con los niños... Estás allí... Pero no estás allí... Si a lo mejor ella quiere tener tiempo de calidad contigo a su vez... ¿Por qué? Porque muchas mujeres... Tienen como su lenguaje de amor... El tiempo de calidad... Yo les puedo decir a ustedes... Que bonitos son ustedes... Les ponen contentos... Pero les dicen... Que bonitos son... Gracias... Yo lo hice por las caras... Tienen una sonrisa amplia... Te mereces... Entienden lo que les quiero decir... No es verdad mujeres... Amén... Eso es lo que lo hace... Lo que es romántico... Miren... Yo conozco... Yo conozco... Una mujer... Que dejó a su esposo... Que era muy bueno... Muy bueno... Ella me dijo... Yo no tenía ningún defecto... Solamente único... Un defecto... Que yo... Me gustaba... Y él lo sabía... Que me regalara flores... Y no me las regalaba... Aunque se lo decía... Y mi jefe... Me decía cosas muy bonitas... Y me regalaba flores... Y me enamoré de mi jefe... Y le fui infiel con mi jefe... Y ya después que le fui infiel... No lo pude mirar de la misma manera... Y me separé de él... ¿Qué dice Pablo? En una de sus cartas... Él hablando... En la primera carta... A los Corintios... Capítulo 7... Capítulo también... A veces controversial... Y conflictivo... Que... El soltero... Tiene cuidado... De las cosas de Dios... Pero que el castado... Tiene cuidado... De la... De lo que... Por ejemplo... En el hombre casado... De lo que le gusta a su mujer... Y la mujer casada... De lo que le gusta a su esposo... Pareciera ser como si... El hombre casado... No es espiritual... Y el soltero... Sí... Eso es cuando usted lee el capítulo... Y no entiende... Porque en ese mismo capítulo... Primera... Pero eso después lo podemos ver más a fondo... Pero no quiero que se vaya a preguntar la idea... En ese mismo capítulo... Pablo dice... Que... Se los digo para lo honesto... O sea... Para lo honesto... Y lo agradable... Se lo digo... ¿Qué quiso decir Pablo? Mira... Si te casas... Claro que... Se te va a hacer un poquito más complicada la vida... Porque lo honesto... Y lo agradable... Delante de Dios... Eso nunca se provoca así... Es que tú... Vivas... Para conocer a tu mujer... Y... Para... Satisfacer... Sus deseos... Y lo honesto... Y agradable... Delante de Dios... Es que tu mujer... Vivas... Para en primer lugar... Complacer a tu esposo... Entonces... Qué hirientes... Que a veces los esposos... Están complaciendo... A las mujeres de las congregaciones... Las necesidades de las mujeres de la congregación... Pero no es de su esposa... Y yo he hablado con... Con mujeres que me han dicho... No, si mi esposo no tiene tiempo para hablar conmigo... Pero él... La llaman mujeres... De la congregación... Un... Es decir... Si es pastor... Para que... Para contarle esos problemas... Y una me decía... Mi esposo estaba a veces... Por teléfono... Horas... Atendiendo necesidades de mujeres... Y sin embargo... No podía atender mis necesidades... Entonces... Entonces... Tú quieres saber... Tú quieres que tu esposa sea vulnerable sexualmente a ti... Todo el tiempo... Varón... Se te dio la tarea... De guardar el huerto... Y de crear un clima... Seguro... Seguro... Donde tu esposa... Se vuelva... Vulnerable para ti... Y eso... Esa llave... Se llama... Romanticismo... Romanticismo... Las palabras que tú hablas... Antes... Durante... Y después... Del acto sexual... Las palabras que tú le hablas a tu esposa... Todo el tiempo... Las... Las... Las maneras en que te acerca a ella... El tono... Eh... Eso es muy importante... El hombre tiene que crear... Y yo le ponía... Como ejemplo... A un varón de Dios... Que yo le hablaba de eso... Yo le decía... A ver... No es... Es un poco estúpido... Que estés... Por ejemplo... Ubíquense en esa situación... Te pasas... Eh... Muchos días fuera de tu casa... Y cuando regresas a la casa... Tienes un manojo de llaves... Tienes una llave verde... Una roja... Una azul... Una negra... Una amarilla... Y tú sabes... Que la que abre la puerta de tu casa... Es la llave negra... Sería tonto... Pararte delante de la puerta de tu casa... Con algo que ya tú sabes... Que es lo que abre... Y empiezas a probar la llave amarilla... La roja... La azul... Horas... Allí delante de la puerta... Eso mismo hace así de tontamente un varón... Quiere que su esposa... Eh... Reaccione de una manera sexual... Dispositiva... Con deseos... Pero él no usa la llave maestra... La llave negra... La llave que es la que va a abrir... El deseo... El apetito sexual en su esposa... Se llama romanticismo... El hombre no... Él puede estar pensando en los frijoles... Y entró la esposa... A medio vestir... ¡Pah! Y se activó la mente... Y ya está listo... La esposa no... Y... Si... Si tu esposa... A vez tras vez... Te dice lo mismo... Y lo mismo... Y hay cierta amargura en ella... Es porque hay un vacío... Que tú no estás llenando... Y tú dices... A ti te gustan las flores... ¿Para qué te las voy a regalar? Si mira... Yo me ocupo de ti... Yo te compro zapatos... Yo te compro vestido... Pero hombre... No se las puedes regalar... Si es eso lo que ella te está pidiendo... Si es eso lo que es para ella romántico... Un ejemplo... Pues... Haz eso exactamente... Usa la llave... Que la va a hacer a ella sentirse amada... Porque usan la amarilla... La roja... La azul... La verde... Menos la negra... Es romantísimo... Y el hombre... Yo les decía... Generalmente piensa... Para que mi mujer se ponga sexualmente vulnerable... La voy a tocar... No... Ella quiere que... Y eso... Y que tú te acerques a él... Ella con romanticismo... Y que lo hagas la mayor parte del tiempo... Que le des un trato cariñoso... Que le hables palabras dulces... Y que... Y en ese momento... Mucho más... Cada palabra que se diga allí... Si hay asuntos que ventilar... No trates de... Entretenerla... Y decir... Ah... Tenemos sexo... Y eso se le va a olvidar... No... Mejor ventila el asunto con ella... Y en el caso... Eh... De la mujer... Deben saber... Que los hombres... Si no tienen sexo... Se van a ir poniendo enojadizos... Amargados... No es así... Entonces ustedes... Ustedes están disgustadas... Esperando un comportamiento dulce de él... Pero como no están teniendo sexo con él... Porque... Porque no tienen ni deseo sexual... Entonces ellos se van volviendo... Eh... Así de amargado... Y entonces... Ustedes reciben menos... Eh... Trato cariñoso... Pero es porque él está frustrado en el área de lo sexual... Ni los hombres son como las mujeres... Ni los... Ni las mujeres como los hombres... Pero generalmente el error está en que los hombres piensan... Que las mujeres son hombres... Lo único que vestidas con falda... Y viceversa... ¿Cuánto tiempo más tenemos?